Saludos y bienvenidos amigos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a conocer la forma como los cuatro miembros del exclusivo club de los 700 honrones en el béisbol profesional de los Estados Unidos lograron hacerlo. Detalles del día, forma y momento. A propósito de que este pasado 23 de septiembre y empezamos con él, el dominicano Alberto Pujols con el uniforme de los cardenales de San Luis en la ciudad de Los Ángeles enfrentando a los Dodgers con apenas 11 juegos restantes de la temporada. El dominicano a la altura del cuarto inni conectó el cuadrangular 700 que incluye a Alberto Pujols en este exclusivo club, pero también vamos a ver cómo lo logró Barry Bonds, cómo lo logró Hank Aaron y cómo lo logró el legendario Babe Ruth. Sabiendo ustedes que en las grandes ligas se han uniformado ya más de 20 mil atletas, sólo cuatro han logrado completar esta impresionante cifra. Vamos a empezar con el líder de todos los tiempos que es el señor Barry Bonds con 762. Un día 17 de septiembre, mismo mes, pero del año 2004 el hombre ingresó al club para apoderarse del liderato total. Ningún jugador ha pasado de los 600 a 700 honrones más rápido que Barry Bonds. Sólo necesitó 308 partidos, o sea, menos de dos temporadas completas para pasar de 600 a 700 y enfrentando al derecho de los padres JPB y con el uniforme Barry de los gigantes de San Francisco conectó al cuadrangular histórico que lo entró en el club que en ese momento era conformado sólo por tres. Él, Hank Aaron y el señor Babe Ruth. Hablando de otro miembro importante y para mí en el top 5 de los mejores de todos los tiempos debe de estar el señor Hank Aaron, el martillo. El 21 de julio del año 1973, Hank Aaron se introdujo por presión y constancia en el exclusivo club que en ese entonces sólo lo conformaban él y Babe Ruth. El martillo, como se le conoció, alcanzó la anhelada cifra en el año 1973, un 21 de julio. Contra todo pronóstico en un momento en el que la lucha racial todavía estaba fuerte en los Estados Unidos logró constituirse en el orgullo de los de su raza para establecer contacto con este club conformado en ese momento sólo por él y la leyenda Babe Ruth en el año 1974 y entonces poder alcanzar a Babe Ruth y constituirse en el máximo honronero de todos los tiempos para luego ser superado por la leyenda Barry Bonds. Entonces hablemos de Babe Ruth, el más idolatrado de los jugadores, para muchos el mejor de todos los tiempos, el único que podía hacerlo con el bati con el brazo. Un 13 de julio del año 1934, allá atrás ya Babe Ruth constituyó por sí solo el único miembro del club 700 para la fecha. Los 123 honrones de Ruth ante los tigres fueron su mayor cantidad ante cualquier equipo, así que tiene sentido que lo haya hecho precisamente enfrentando a los tigres de Detroit, su nuevo récord de 700 honrones en su carrera contra el lanzador Tommy Wright. En ese punto, Lowe Getty y Roger Husby eran los únicos en la historia que al menos tenían 300 honrones. No logró hacer algo tan impresionante como esto, que antes de él, nadie haya logrado ni siquiera 400 honrones en su carrera y el señor Babe Ruth por sí solo llegaba ya a los 700. Vamos a felicitar al dominicano Alberto Pujols por constituirse en un miembro exclusivo, el exclusivo como también lo es el club de los únicos que han logrado conectar 700 honrones en su carrera.